Carlos Rosales, buenas tardes. Bueno, pues ya un paso muy importante, y gracias a tu labor que habías venido realizando, se formó un comité que representa ya a todos los managers capitalinos. Así es, logramos lo más difícil que era la unión de los managers, que por años ha estado, unos jalan por un lado, otros por el otro, y además también logramos que la comisión de box se abra para pláticas, ya vamos a empezar a por mesas de trabajo para hacer el nuevo reglamento interior. Hay un reglamento que es el de espectáculos donde emanan el reglamento técnico y el interior de boxeo. De ese reglamento de espectáculos es el que nombra, el que hace la comisión de automovilismo, de toros, y ahí queda también la de la comisión de boxeo. Vamos a respetar todos nuestros ordenamientos y vamos a trabajar. Sabemos que hay costumbres muy malas que se han impuesto y esperado en los últimos tiempos, pero todo esto es en beneficio del boxeador para que resurja, porque sabemos que no hay estrellas, no hay gran cantidad de peleadores en el Distrito Federal, pero lo bueno, el primer paso ya se dio. Hay que agradecer a esta comisión que dio la apertura, que otras nunca tuvieron para con los managers, que somos los que vemos pasar comisionados y llegar comisionados, pero hay gente inteligente como, digamos, un gran concertador que es Miguel Ángel Gasco y el señor Ciro Nici, que abrió las puertas para un verdadero diálogo. Carlos, también hay un aspecto muy importante, ¿no?, rescatar aquel convenio en contra de la peleatoria de peleadores. Ah, sí, es un convenio que está vigente, que está firmado, está como garante de la comisión de boxeo del Distrito Federal, que lo habían escondido por intereses de antiguos comisionados pasados, que tenían intereses en representar peleadores, ese era su mayor interés. Lo estamos rescatando, está avalado también por la educación pública y está avalado también por el Instituto de Deportes. Entonces, lo vamos a meter otra vez a la vigencia, que viene todo muy claro para evitar que un boxeador se congele por el tiempo que tenga la problemática con el manager en cuestión. Y que todo mundo que trabaje, que tenga derecho, vamos a, este, estamos logrando que otra vez se firmen los contratos entre managers y boxeadores y que se respete el ordenamiento de espectáculos, que los contratos de pelea queden registrados oficialmente también en la comisión. Hay avances muy importantes y como principio, pues, es esto, ¿no?, que casi todo el mundo estamos contentos porque estamos logrando esta habilidad para que haya progreso en el ministerio. Carlos, es muy importante lo que se está logrando, es la unión, es rescatar este convenio. También es importante, ¿cómo se van a manejar en lo sucesivo? Bueno, pues, nos tenemos que respetar los reglamentos. Es muy importante, es un poco confuso, pero el reglamento de espectáculos es donde emana todo. Emanan dos reglamentos que son boxísticos. Emana la creación de la comisión del box, como debe ser constituida, y de ahí sale el reglamento técnico y el reglamento interno. En el reglamento de espectáculos, pues, no tenemos injerencia, ¿verdad? Pero en el interior sí, que está en la asamblea. Nos vamos a sentar a afinar cierto tipo de cosas, adecuarlo a los tipos, y por qué no ser visionarios, buscar cosas que en el futuro se den. Los tipos han cambiado mucho. Por ejemplo, hay algo por ahí de que el 70, 80% de los boxeadores del Distrito Federal tienen que participar en una empresa. Hacemos eso y ninguna empresa va a venir a hacer boxeo. Porque las empresas actualmente, aunque estén fuera de la ley, las empresas fuertes, las empresas fuertes, pues, tienen sus peleadores. Y, lógicamente, no le van a dar trabajo a los que no pertenecen a sus intereses, ¿verdad? Pero estamos trabajando. Es una ardua labor, pero el primer paso ya se dio el más importante. Logramos que las autoridades boxísticas, que es la Comisión de Box, es la máxima autoridad en el Distrito Federal, y tenemos que acatar los delineamientos, y nos estamos cazando los managers con ellos, y estamos con buenas ideas y tratando de todos aportar. Carlos, me imagino que van a establecer un calendario de pláticas con la Comisión para realizarlo concernente al reglamento que me estás comentando. Así, es muy importante ahorita, vamos a pasar con el comité que quedó de manueles, y lo puedes notar, estamos tratando de cambiar la imagen del manuel, porque la mayoría de los manueles, desgraciadamente, pues no tienen un buen nivel cultural. Esto se dio por la corrupción de las anteriores. Trataban de dividir y daban licencias a cualquiera. Si notas, está, digamos, Alejandro Camacho, que trae una carrera, está Javier Areñano, que trae una carrera, y está este muchacho Hugo Romero, que también trae carrera. También está, digamos, Lalo Serrano. Hay varios que tienen experiencia. Yo los voy a apoyar, los voy a orientar, si me piden que los apoye en ese rubro. Y te digo, vamos a empezar a hacer las mesas de trabajo de una forma ordenada y eficaz dentro de la ley. Vamos a regresar a la comisión de box, a la legalidad. Ya hay la voluntad de parte de los comisionados, ya tiene la voluntad de los managers, que es lo más importante, y a mí me gustaría ahora mucho que los boxeadores reformaran conciencia. ¿Quién? Sabemos que nosotros los managers tenemos la obligación de defender sus derechos, pero sería muy bueno que ellos se organizaran. Están jóvenes, sabemos que solo quieren ser campeones, no conocen el medio, pero sería muy bueno porque sería la voz más importante. Vamos a tratar de convocarlos, a ver si se reúnen, porque sabemos cómo es el atleta, cuando está joven y de alto rendimiento o no tenemos rendimiento, andamos en el desorden. Pero sí vamos a tratar de convocarlos, convencerlos de que se presenten para que su voz valga y se escuche. Carlos Rosales, muy amable, muchas gracias por tus palabras para Roxano Cabo. No, hombre, muchas gracias para Tupaca. Desde que se me limpa.